Hola, hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia de debate, buenísimos, buenísimos días y feliz inicio de semana para todos. Pues nos encontramos aquí desde el malecón, dentro de lo que, pues es la jornada laboral que tenemos el día de hoy. Parte de ella era, pues, estar por estos lados, entonces aproveché para venir aquí a esta parte del maleconcito, frente a Ciudades Hermanas, como pueden ver, para saludarlos a todos ustedes, desearles que tengan un excelente día al día de hoy, un buen lunes, un bonito lunes, ya noviembre, ya estamos a nada de llegar a diciembre, por ende, a nada de que culmine el año, ya estamos a punto de llegar al 2023, qué rápido se nos ha ido la vida, no, bueno, por lo menos a mí, desde 2020 se me ha hecho todo bastante rápido, no sé si soy la única persona que lo ha percibido así, pero si es desde 2020 para mí, todo se ha ido bastante rápido, al final de cuentas no queda más que aprovechar lo poco que tengamos a nuestro alcance y seguir viviendo porque fue un año muy caótico el 2020 y muy lamentablemente muchas personas en el mundo perdieron la vida, nosotros seguimos aquí, así que hay que aprovechar eso, cómo están, desde dónde nos ven, les digo que aquí en Mazatlán ahorita estamos a 22 grados, bastante fresquecito a comparación a otros días, de hecho, la mínima era como de 18 grados, hoy amanecimos muy fresquecitos, para ser noviembre la verdad sí es algo notable, es algo para, es algo considerarse porque normalmente el frío como tal casi, a veces ni siquiera en diciembre se siente, todo parece indicar que este año va a ser un invierno muy distinto a los demás, todo parece indicar, y no lo digo solamente porque estos últimos días haya estado frío, sino porque los mismos pronósticos que se han hecho es que al parecer este invierno sí va a ser helado, no van a ser temperaturas mínimas, muy bajas, tampoco, pero a comparación a lo que estamos acostumbrados, es a lo que me refiero, sí va a estar más helado de lo normal, esos son los pronósticos que se han hecho, ya veremos, al parecer va a haber muchísimos frentes fríos en este invierno, cosa que a personas como yo, que nos gusta el frío, pues si nos, la verdad es que si nos alegra un poquito, ya estábamos muchos, ya estábamos hartos, la verdad del calor, díganme si no, este año hizo muchísimo calor, desde veranos, la verdad es que estaba casi insoportable el clima, el sol era horrible, horrible, entonces, por lo menos ya despertar en las mañanas con este fresco, ya por lo menos alegra un poquito más el día laboral. Saludos desde Oaxaca, Raimundo, saludos hasta Oaxaca, buenos días Margarita Plaza, según el pronóstico para el día de hoy, la máxima que vamos a estar va a ser hasta 27 grados, y va a ser aproximadamente entre la 1 y 3 de la tarde, 27 grados nomás, el clima está cambiando, afortunadamente es lo que les digo, hace apenas un mes, no me voy a ir tan lejos, hace apenas un mes, las máximas a veces llegaban hasta 33 grados, 34 grados, cosa que sí es bastante caliente, entonces el hecho de que ahora la máxima solo vaya a ser de 27 nos dice de que poco a poco con el paso de los días, las temperaturas van a ir bajando constantemente, así que pues qué bueno, incluso allá al fondo, no sé, creo que aquí en el celular sí se alcanza a apreciar, allá al fondo, esos edificios que ven ustedes, es lo que es ya prácticamente el inicio de la zona dorada, allá creo yo que es lo que se alcanza a observar entre las islas y los edificios, un poco de neblina, cosa que siempre también es como un augurio del cambio del clima, cuando se empieza a notar más neblina, ya sea tanto para lo frío como para el calor, la neblina parece cuando va a empezar a ser frío y la neblina parece como cuando va a empezar a ser calor, entonces creo que las señales están ahí de que ya nos está cambiando el clima, por fin nos está cambiando el clima, estamos más a gusto, aunque bueno, hay personas que sí prefieren mil veces el calor, pues cada quien al final de cuentas. Les comento que un pequeño resumen, pues el día de ayer se hizo una marcha nacional y Mazatlán no fue la excepción de apoyo al INE, como saben, en abril de este año Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma, una reforma electoral, la cual hace una semana, aproximadamente una semana ya entró en debate para ver si se aprueba o no, entonces la oposición y muchos ciudadanos más se juntaron para marchar el día de ayer, no se esperaba que hubiera tantos, la verdad es que si eran muchos yo estuve ahí y ya veremos qué pasará con esa reforma próximamente, que sin duda alguna será una noticia a seguir en todo México, bastante interesante la verdad. En estos de hoy, es el día mundial, por cierto, hoy es el día mundial contra la diabetes, justamente aquí en el Parque Ciudades Hermanas, usted ve allá al fondo esos stands, están divulgando información a las personas que vayan pasando para prevenir esta horrible enfermedad que a veces es lamentablemente crónica y se tiene planeado incluso que en la tarde aproximadamente a las 5, igual de aquí de Ciudades Hermanas se haga una caminata a las 5 de la tarde, anótenlo, justamente por eso para en pro de la lucha contra la diabetes, una enfermedad muy común en los seres humanos y hoy es el día contra su lucha. Josefina, saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos hasta Chihuahua, gracias Josefina. Y bueno, eso es lo que les quería llevar en la transmisión del día de hoy, algo tranqui, como decimos, algo tranqui, unos saluditos para todos ustedes, no me voy sin antes decirles que como siempre nosotros todos los días hacemos transmisiones de toda índole, tanto informativa, seria, como también un poco más recreativa, como la que ustedes están viendo ahorita, hay tantos puntos en el puerto de Mazatlán como para no hacer transmisiones todos los días, entonces, ¿por qué les digo esto? Para que estén pendientes todos los días a esta página de Bate Mazatlán que nosotros en cualquier instante podremos volver con una transmisión en vivo o más, aparte de que compartimos las notas que se publican en el portal todos los días, compartimos los enlaces para que usted pueda visitar y leer a detalle todo lo que sucede en nuestro puerto. Yo soy Conrado Núñez, un gustazo siempre para mí, una gozada, llevarles, hablarles todos los días y llevarles diferentes vistas del puerto de Mazatlán. Gracias, hasta la próxima.